Leonel Scaloni prepara una lista para enfrentar a Uruguay y Brasil en el mes de noviembre. Veamos qué modificaciones puede tener lo que vimos en la última ventana FIFA. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Leonel Scaloni piensa en Uruguay y piensa en Brasil, que serán los próximos dos rivales de la selección argentina el 12 de noviembre y el 16 del mismo mes. El 12 de noviembre en el estadio de Peñarol y el 16 de noviembre en San Juan, en el estadio del Bicentenario, será el cierre de este año 2021 para el equipo de Leonel Scaloni. Y para eso tiene que armar una lista. Desde la Copa América hasta aquí será la primera vez que sea una lista solo para dos partidos. Así que veamos qué puede modificar de la lista que vimos en el mes de octubre. Lo primero que tenemos para decir es que Paulo Dybala y Sergio Agüero podrían volver a la selección argentina. Ambos ausentes en la fecha de octubre por lesión, Agüero también ausente en la fecha de septiembre, Dybala estuvo y ahora están volviendo. Es verdad que no están para 90 minutos, ni uno ni otro, pero se reencontraron con el gol los dos jugadores y eso es una buena noticia. Son dos jugadores que en el año que queda de preparación seguramente estarán en el grupo de la selección argentina peleando por un lugar en el mundial, así que es bueno tenerlos cerca. Son dos jugadores integrados al grupo, son dos jugadores que no necesitan ser probados, porque sabemos lo que pueden dar, ahora hay que hacerlo funcionar en el engranaje de esta selección argentina. Agüero con más de 100 partidos en la selección argentina, Paulo Dybala con pocos partidos para la cantidad de años que lleva en la elite del fútbol mundial, son solo 30 partidos con la camiseta argentina. Es verdad que muchas veces estuvo con la selección y no ingresó, por eso no contabilizan en esta estadística, pero así todo es un jugador que hay que tener en cuenta. Sería sorpresivo que no aparezcan en la lista de noviembre para enfrentar nada más ni nada menos que a Uruguay y Brasil, por eso imagino que estarán en lo que va a comunicar la próxima semana Lionel Scaloni. Una certeza es la ausencia de Juan Foyt en la lista de noviembre, un jugador que sufrió un desgarro el pasado fin de semana enfrentando al Athletic de Bilbao y se especula con que estará 20 días inactivo aproximadamente. Esto lo aleja de la fecha de noviembre y además no es un jugador determinante para Lionel Scaloni, porque en la fecha de octubre lo convocó y no lo llevó ni siquiera al banco de suplentes. No imaginamos un reemplazo para Juan Foyt, pero es una baja en la lista de la selección argentina. Lo que le da Juan Foyt a la selección argentina es polifuncionalidad, un tipo que puede jugar en tres puestos de un equipo, puede ser lateral derecho, puede ser marcador central, puede ser mediocampista central y es un 4 muy distinto a lo que es Montiel y lo que es Molina. No es el 4 puro, sino que es más un 4 cerrado que un 4 abierto. Esta lesión le privaría al jugador del Villarreal ser parte de la selección argentina en la próxima lista. Hay que ver qué pasa con Leandro Paredes. Hicimos un video la semana pasada hablando justamente de cómo puede modificarse el equipo con la presencia de Guido Rodríguez, pero desde la selección argentina no descartan a Leandro Paredes. Sería un hecho que va a estar en la lista, pero no sabemos si se va a poder contar con él. Desde el PSG informaron que hasta después del parón internacional no va a ser tenido en cuenta por Pochettino. Con esta información nos van a entender que tampoco estaría para la selección argentina, pero el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en esto está curado de espanto y sabe que no hay que fiarse demasiado en los partes médicos de los clubes de Europa. Así que lo van a esperar hasta último momento. Lo más lógico es que no llegue a Uruguay y Brasil teniendo en cuenta el parte médico del PSG. Jugaría Guido Rodríguez en ese lugar. Ahora pensemos en la alternativa a Guido Rodríguez. Está Ezequiel Palacios, que no juega de 5, ni en su club, ni en su ex-club, pero en la selección argentina ha ingresado para esos minutos muertos sobre el final del encuentro a jugar de mediocampista central. ¿Se la jugará a Lionel Scaloni a tener solamente a Ezequiel Palacios y a Nicolás Domínguez por buscar otra alternativa cercana y que sea parte del grupo como suplente de Guido Rodríguez? O meterá a Manu Azcacíbar, que es un jugador que está teniendo continuidad en Alemania, que es titular en el Hertha de Berlín y que ya estuvo en algún momento relacionado con la selección argentina y sobre todo tiene mucho pasado de selección argentina juvenil. También se puede optar por la alternativa de Lisandro Martínez, como el suplente de Guido Rodríguez si es que Leandro Paredes no llega en condiciones. Lisandro Martínez la temporada 19-20 la jugó casi toda de mediocampista central y lo hizo muy bien. Hoy es marcador central y el mejor marcador central que tiene la liga holandesa, pero tiene un pasado conocido ya en la mitad de la cancha, así que en caso de que sea necesario se puede contar con él como mediocampista central. Papu Gómez estuvo ausente en la convocatoria frente al Levante, dejó una publicación en su cuenta de Instagram que daba a entender que no era una decisión técnica darle descanso en el partido con el Levante, sino que era una cuestión física. Está entrenando con el grupo desde Sevilla en esto, son muy particulares, en no dar a conocer los partes médicos de sus jugadores para no darle información a los equipos rivales, así que es una incógnita lo que pasa con Papu Gómez. Hoy está entrenando con el grupo, no sabemos si se va a poder contar con él en la próxima fecha FIFA, lo más probable es que sí, que sea solamente una sobrecarga y que ya pueda estar a disposición tanto de Lopetegui como de Scaloni. Abro una ventana para Lucas Ocampos, un jugador que estuvo en la lista de junio, que quedó afuera de la Copa América, estuvo lesionado en septiembre y que no fue convocado en octubre. ¿Por qué abro esta ventana? Porque Lucas Ocampos está recuperando ese nivel. Todavía no se reencuentra con el gol, que fue una de las características más sobresalientes que tuvo en la mejor temporada de su carrera, en la 2019-2020 que consiguió la Europa League con el Sevilla, pero estamos viendo un Lucas Ocampos que empieza a ser determinante nuevamente en el Sevilla. Recupera la titularidad, muy buen partido frente al Lille por Champions League y puede ser que sea incluido en la lista de la selección argentina teniendo en cuenta que es un jugador que en junio se lo elegía como titular y hoy no aparece ni siquiera en la lista de convocados. No sería alocado pensar en un retorno de Lucas Ocampos a la selección argentina. Y para cerrar vamos a hablar del cuarto arquero. ¿Por qué del cuarto arquero? Porque venimos de una lista de junio que estaban Divo Martínez, Armani, Musso y Marchesin. Los cuatro van a la Copa América. En agosto tiene que operarse Marchesin y aparece Rulli en la lista de septiembre. En octubre se cae Rulli a pesar de que está en el mejor momento de su carrera y aparece Esteban Andrada. Dejo una puerta abierta para la vuelta de Marchesin que ya está en condiciones de jugar y tuvo un partido por la Copa de Portugal aunque todavía su entrenador no se anima a ponerlo como titular en partidos importantes como la Liga Portuguesa y la Champions League o si no, a algún otro arquero. Teniendo en cuenta estas variantes que ha tenido el cuerpo técnico de la selección argentina con Rulli, con Andrada quizás aparece otro nombre como cuarto arquero o es el retorno de Agustín Marchesin a la selección argentina. De todos modos es un nombre que se espera que no tenga demasiada funcionalidad en los dos partidos que prepara la selección argentina. Si es importante para verlos entrenar, para tenerlos cerca y para que el cuerpo técnico pueda trabajar lo más posible con todos los jugadores que cree tener en cuenta para lo que va a ser el próximo Mundial. Y a modo de cierre me gustaría abrir una ventana más para Marcos Enesi que lo venimos pidiendo hace mucho tiempo y que creo que teniendo en cuenta la baja de Juan Foyt aunque Marcos Enesi es zurdo, teniendo en cuenta que Marcos Acuña está volviendo de a poco a su mejor nivel después de la lesión no sería alocado pensar en una posibilidad para Marcos Enesi la selección argentina sobre todo porque el reencuentro con la selección no va a ser el próximo mes sino que va a ser recién a fines de enero. Son prácticamente tres meses sin actividad del seleccionado argentino así que no sería una locura pensar en incorporar a un jugador que está en su mejor nivel en el fútbol europeo. Me gustaría que ustedes abajo opinen. ¿Qué jugador les gustaría que se sume a la selección argentina? ¿Qué creen que va a pasar con esta lista? ¿Si puede haber alguna sorpresa? ¿Si puede haber algún jugador del fútbol local que no está en órbita? ¿Algo además a lo de Armani y Julián Álvarez? De todo eso me gustaría que comenten en la caja de comentarios. El placer de siempre de estar de este lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.